Con el RE IVA, el dinero vuelve a las familias que más lo necesitan. Muy contentos en esta ocasión para hacer efectiva la devolución, el reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado como lo habíamos planteado una ley en diciembre del año pasado. Tenemos 14.700 beneficiarios. Pero al tener reintegro es como que ese dinero lo puedo volver a invertir en otros gastos. Pero más importante, la redistribución del ingreso, que es uno de los preceptos de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Esta devolución incrementa en alguna medida los ingresos que tienen los contribuyentes. Te devolvemos en efectivo el 5% de las facturas que pidas. Regístrate en la página web de Impuestos Nacionales o en sus oficinas. Servicio de Impuestos Nacionales. ¡Vamos a salir adelante!